Desde el gobierno regional de Cajamarca se está impulsando lo que son las campañas de certificación de discapacidad. Hemos realizado el día 27-28 en la provincia de Hualgayoc. Se ha evaluado a 80 personas con discapacidad con la finalidad de acreditarlas a través de un certificado de discapacidad si tienen o no discapacidad. Este certificado les va a permitir sacar su carné ante el CONADIS, el Consejo Nacional de Integración a la Persona con Discapacidad, para que ellos puedan ser beneficiarios de la Ley 27-050, Ley General de Personas con Discapacidad. ¿Cuántas personas se han logrado certificar? Se ha logrado evaluar a 80 y según el médico que estamos esperando el diagnóstico, que ya lo está haciendo, nos señala que aproximadamente 60 personas son las que van a ser acreditadas. Las demás personas tienen una discapacidad, pero la verdad es leve, que no se considera una discapacidad, que les va a afectar dentro del desenvolvimiento de la sociedad. Tenemos preparado dentro de nuestro plan operativo 2012 dos campañas más. Una es en Cutero, que se va a realizar a fines de noviembre, y el otro en Jaén, los primeros días de diciembre. Entonces, el próximo año estaremos programando las más provincias que nos falta certificar. Bueno, nosotros tenemos conocimiento que a nivel de toda la región, según la Organización Mundial de la Salud, nos señala que el 15% de la población tiene discapacidad. Entonces, cuando vamos a las estadísticas del CONARIS, nos señala que solamente 1.200 personas con discapacidad en nuestra región están certificadas. Entonces, vemos que es una problemática principal ahí que afecta a todas las provincias. Entonces, desde el gobierno regional y desde la oficina de Oredis, estamos preocupados en realizar este tipo de campañas. Anunciar nuevamente en Cutervo, a fines de noviembre, todas las personas con discapacidad que se acerquen a coordinar con su oficina municipal de atención a las personas con discapacidad y también en Jaén, que va a ser los primeros días. Y bueno, esperar a la población cajamarquina, que ya se estará realizando esta campaña en el próximo año y ya se estará programando en las demás provincias que nos faltan.